¿Quieres conocer Suiza a fondo? Seguramente habrás visto imágenes de los destinos más emblemáticos en las montañas suizas, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué rara vez se ven suizos visitando estos lugares? La respuesta es simple, más allá de las atracciones turísticas, los exclusivos resorts, los bancos y las tiendas de lujo, existe otra Suiza, una Suiza que permanece oculta para la mayoría de los que nos visitan. Montañas donde estarás prácticamente solo. Pero, lagos escondidos, una rica gastronomía y ciudades y pueblos llenos de historia que esconden viejos cuentos y leyendas. En este canal te lo voy a enseñar todo, el lado más famoso y también el más desconocido de uno de los países más espectaculares del mundo. Bueno y te preguntarás ¿Quién soy yo? Para eso nos tenemos que ir un poquito más atrás. No, no, mucho más atrás. Nací una fría noche de invierno en la década de los 70 en el Hospital Tremli de Zurich. Fui prematuro, así que me hicieron pasar algunas semanas en una incubadora hasta que dejé de tener este aspecto de alien y parecerme más a un niño. Los primeros años de mi niñez pasaron como los de cualquier niño suizo normal, entre juegos y descubrimientos por mi viejo barrio, las faldas de Lüetliberg, el monte que corona Zurich. Pero cuando había cumplido seis años, unas vacaciones en la costa española lo cambiarían todo. Mis padres se enamoraron tanto de España que decidieron emigrar a Madrid. Y así es como me encontré de repente en un país que acababa de salir de una dictadura tan solo un año antes, pero que comenzó a avanzar rápidamente al tiempo que yo me familiarizaba con un nuevo idioma y una nueva cultura. Pero tras pasar mi juventud y gran parte de mi vida adulta en la que considero mi segunda patria, mi camino me llevó de vuelta a mis orígenes, a Suiza. Me encontré con un país del que aunque todavía hablaba el idioma, recordaba más bien poco, pero pronto descubrí que era un lugar increíblemente bello. Así que decidí viajar a lo largo y ancho de toda Suiza para conocer sus hermosos paisajes y descubrir hasta el último de sus rincones secretos. Y me propuse además un reto. Visitaría todas las capitales de todos y cada uno de los 26 cantones que componen Suiza, sin importar que fueran conocidas o desconocidas, grandes o pequeñas, bonitas o feas. Bueno, si eso existe en Suiza. Así que aquí comienza esta travesía para conocer Suiza a fondo. ¿Me acompañas? Bueno, esta es la cima del XB. Estamos en la parte más alta. Bueno, este es el típico lugar idílico de los Alpes. Estamos rodeados de verdes prados con vacas. Mira, mira cómo se sube. Porque aquí tengo detrás la auténtica piedra del diablo. Como decía Rambo, no siento las piernas. Pero lo he hecho. Voy a salir de aquí antes de que me dé una hipotermia. Bueno, en mi caso me he pedido un cappuccino y una B, que es una tarta típica suiza, que es una especie de masa de hojaldre y encima va pues un relleno. Bueno, si no miras mucho hacia los lados no da mucha impresión esta pasarela porque la verdad es que está como muy bien cerrada y no te da la sensación de que estás como flotando en la nada. Pero espera, que tengo algo más que contarte. Pero para eso, vámonos a mi estudio que tengo algo que enseñarte. Bueno, antes te he comentado que vamos a visitar cada una de las 26 capitales de cantón que hay en Suiza. Pero no te he comentado en qué orden la vamos a hacer porque tenía preparada una pequeña sorpresa. En esta urna que tengo aquí tengo 26 tarjetas, cada una con el escudo y el nombre de un cantón de Suiza. Y al final de este vídeo voy a sacar una y ese será el primer cantón que visitemos juntos. Y después, al final de cada episodio subsiguiente, haremos nuevamente el mismo sorteo y así el azar nos llevará al siguiente cantón que nunca sabremos cuál será. ¿Qué te parece esto? Mucho más emocionante, ¿no? Te prometo que voy a poner toda la carne en el asador para que de verdad conozcas Suiza a fondo y para que pueda enseñarte hasta los últimos rincones de este país tan increíble. Eso sí, a cambio tengo que pedirte un pequeño favor. Como algunos lugares de los que te voy a enseñar no son muy conocidos y seguramente tengan pocas búsquedas en YouTube, necesito que me apoyes para que puedan llegar a más gente. Bueno, no te pido gran cosa, simplemente un like de vez en cuando si te ha gustado el vídeo y que me dejes tus comentarios para darle un poco más de difusión al vídeo. Por cierto, también me puedes seguir a partir de ahora en mi nuevo canal de Instagram donde voy a empezar a compartir sobre todo imágenes espectaculares de Suiza. Y también vas a tener un pequeño adelanto sobre qué vídeos estoy trabajando en cada momento y por dónde me voy moviendo y así sabrás qué será lo siguiente que podrás ver en el canal. Y bueno, sin más dilación vamos a ir al sorteo para ver qué cantón vamos a visitar primero de los 26 cantones de Suiza. Tengo aquí tijeras para abrir la tarjeta y la urna. A ver, me voy a hacer yo mismo de mi mano inocente. Vamos a revolver aquí bien y vamos a sacar la primera tarjeta. Redoble de tambores y el primer cantón de Suiza que vamos a visitar es Solothurn. Seguramente nunca hayas oído hablar de este cantón ni tampoco de su capital que tiene exactamente el mismo nombre, Solothurn. Pero juntos vamos a explorar esta ciudad a fondo. Así que te espero en el próximo episodio en Solothurn. Y como decimos aquí en Suiza, auf Wiederluecken. Por cierto, ya puedes entrenar a este dedito dándole al like.